Este es el Embalse de Trasona donde yo entreno todos los días, donde se hacen regatas a nivel nacional y bueno, he conseguido bastantes resultados importantes aquí, con lo cual es una pista talismán para mí. Es muy trabajador, es trabajador donde los haya, porque quiere triunfar y sabe que para triunfar tiene que entrenar muchísimo y explotar al máximo sus cualidades y entonces se centra muchísimo. Es un gran deportista, lo demuestra en cada entrenamiento, en cada sesión de gimnasio, tanto de fuerza explosiva como de carrera, de lo que sea, cualquier entrenamiento que hagamos con él siempre da el máximo, siempre responde a las expectativas que el entrenador le marca, siempre está dando los entrenamientos y bueno, eso da muestra del buen deportista que es, la entrega que tiene por este deporte y que bueno, se deja de la piel en cada entrenamiento y en cada regata. Riondas, siendo un pueblo de tradición del descenso internacional del Seiya y pues con tanta gente buena que salió en distancias aeróbicas, pues nada, venir y competir aquí en Trasona o estar con opciones de competir un campeonato Europa a este altísimo nivel, pues para mí es todo un orgullo y bueno, espero que para el pueblo de Riondas pues también que sea bastante emotivo tener un palista de su pueblo compitiendo aquí en Trasona y en una de las distancias pues más prestigiosas del ámbito del piragüismo. Es una persona súper extrovertida, muy divertida, amigos sus amigos y siempre bueno, bromeando, la verdad que hace muy llevadero los entrenamientos y el día a día. Conozco a Javi desde hace muchos años, somos compañeros desde hace unos cuatro años que nos vemos todos los días entrenando y si algo tengo que destacar de él pues es su empeño a la hora de llegar todos los días a entrenar, su profesionalidad y que entrenando pues haciendo fondo sobre todo es una persona muy competitiva y que creo que da un nivel a los entrenamientos muy bueno. ¡Suscríbete al canal!